Oye, me está en Lessons de Podcast y hoy transmitimos todo el debate, lo puedes ver en el canal, pero ha surgido una teoría internet de que Biden lució tan y tan mal que la gente está dudando que haya sido él o que tenía unos audífonos, unos in-ear, o que era un actor con una máscara. Eso lo pensamos nosotros cuando vimos el en vivo. Nosotros decíamos que es raro se ve Biden, pero mira lo que la gente está diciendo en Twitter. Mira esto. Mira esto. Dice Gunter Eagle. Lo notas? Tú no te das cuenta de algo? Y la gente empezó a escribir abajo. He's Masked Biden. Como que tiene una máscara. Mira, te das cuenta por lo del ojo. Después aquí otro dice qué es lo que está pasando allá atrás? Ves como si tuviera aquí a la cabeza? Ves? Dice que así no es que él usa su cabeza. Otro dice. Mira. Que si tenían que haberle pedido un examen de ADN, a subirle un poquito un examen de ADN para saber que era él de verdad. El otro la máscara. Ves? Odio decirlo, pero no estoy seguro que sea 100 por ciento él realmente miente. Biden lució malísimo, pero si realmente se tiró la maroma de usar un doble para un debate, este tipo hay que llevarlo a prisión, hay que hacerle un juicio marcial, sabe? Porque engañó a todo el pueblo de Estados Unidos. No sé, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Mañana por el día vamos a hacer más. Lo que pasa es que vi esto ahora y quería aprovecharlo. Vamos a ver más, dice. Es como que tiene más libras que tenía, sabe? Como que está más gordo. A ver quién más dice. Todo luce mal. Mira, parece que tiene un in ear, un earpiece. Mira, mira esto señalando los cables donde piensan que lo tienen. Mira, mira, he's a big guy now, es un hombre grande ahora. O sea que Biden es viejito, es chiquito. Mira, aquí más fotos todavía. No es él, no es él. Irpís, ves, mucha gente está pensando lo que tiene un irpís en la oreja. Anyway, mañana le vamos a dar más cobertura a esto, pero si se descubre que Biden engañó a la nación americana y llevó un doble. Esto es el fin del partido demócrata. So, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Recuerda que a la izquierda está en declive. En Puerto Rico y en UFC, no van para ningún lado. Boom.